Hola chicos, ¿cómo están? Dios los bendiga. ¿Se escucha bien ahí? Sí. Muy bien. Aquí estoy. Aquí estoy. Ahí está. Bueno, qué alegría verlos a todos o a casi todos porque hay algunos que no tienen la cámara prendida. Ustedes sin ver. Prendan la cámara, quiero ver las caras. Bueno, en particular esa administración me ministra mucho, ¿no? Vale la redundancia, porque siempre es una declaración nuestra a Dios, la declaración de grandeza de Dios, de su, de todo lo que hace por mí sin merecer, ¿no? Entonces eso tiene que nacer naturalmente de mí, esa declaración, ese reconocimiento de la grandeza de Dios y de su soberanía y de su amor, de su gloria. Y eso me toca mucho, esa administración. No es porque Bruneo o quien sea, pero son canciones específicas que ministran mucho allá en el profundo de mi ser, ahí donde está el alma, ahí llegan esas administraciones. Porque nos hace entender que no hay nadie más grande que Dios. Y cuando yo digo no hay nadie o no hay nada más grande que Dios, incluso los problemas, las dificultades, las situaciones que a veces nos distancian, ¿no? Del amor de Dios o de su presencia o simplemente de decir, ¿sabes qué? Dios, a mí me pasa de todo, así que seguramente tú no tienes nada para mí, no tienes un propósito, tú no me amas, tú olvidaste de mí. Y cuando empezamos a declarar que Él es digno, que Él es santo, que Él es grande, que Él es el único digno de honra, que Él es todopoderoso, eso nos hace recordar en el alma, en el espíritu, quién es el Dios que me creó. Y si Dios me trajo acá, si Dios me trajo a ese mundo, quiere decir que me trajo con un propósito. Dios me trajo acá para algo. Dios creó a ustedes para algo, con un propósito. Y como vimos en algunos estudios anteriores, cuando yo estoy orando, Dios, yo estoy buscando a Dios, pero cuando estoy adorando, Dios me está buscando. Fíjense en el pasaje de la mujer samaritana, Jesús dice que, más ahora viene la hora esa en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en el Espíritu y en verdad. Y Dios busca tales adoradores. ¿Tiene idea de eso? Con todos tus problemas, con todas tus dificultades, con todas tus imperfecciones, con todas tus debilidades, Dios te está buscando. No importa quién eres, no importa lo que hiciste, no importa lo que te pasó, Él te busca. Y sabe por qué a veces no encuentra, porque nosotros no permitimos ser encontrado por Dios. Y esa canción me ministra mucho en eso. Yo siempre, yo fui un chiquito de baja autoestima que traté de agradar a todos. Yo suelo decir que era como un camaleón. Donde llegaba, trataba de adaptarme al ambiente para contentar a los otros. Y ¿sabe qué sucedía? No lo lograba porque no era yo. O sea, adaptaba mi personalidad, mi carácter, mis gustos. ¿Cuántas veces tuve que decir que me gustaba tal comida para ser igual a alguien y en realidad odiaba la comida? Entonces trataba de adaptar todo para agradar a los demás. No tenía identidad. Pero en el momento que empiezo a entender que el mismo Dios me creó, que yo salí de Él, porque Él sopló vida en la nariz de Adán. Él sopló, entonces eso salió de Él. Que yo soy un pedacito de lo que salió del interior de Dios. Cuando empecé a entender eso, mi vida cambió. Ya no me importan los problemas. Yo paso, hay una canción en portugués que dice, yo paso por las pruebas dando gloria a Dios. Porque su propuesta es mayor, es más grande que los problemas. A veces pasamos alguna dificultad y reclamamos. Reclamamos. Cuando Dios está tratando con nosotros, para que yo pueda ser de bendición para otros. Las experiencias que yo viví, aunque muchas de ellas fueron consecuencias de mis malas decisiones. Todas esas experiencias que yo viví, yo maduré para ayudar a personas que están pasando ese mismo proceso. Por malas decisiones o por un proceso divino, no importa. Pero yo hoy tengo autoridad para aconsejar a algunas personas en lo que yo viví. Entonces a veces reclamamos, exigimos a Dios cambios inmediatos. O exigimos que Dios actúe cuando lo único que tenemos que hacer es buscarle a Él. Yo tomé una decisión muy personal que yo no pido nada a Dios. Yo no pido nada. Es mi decisión. Yo no oro pidiendo a Dios, dame eso a Dios, abrime una puerta a Dios. La única cosa que yo digo a Dios es, hace tu voluntad. Porque tu voluntad es mejor que la mía. Tus planes son mejores que los míos. Tus planes son perfectos. No importa por dónde tenga que pasar o el proceso que tenga que pasar. Si yo estoy en el centro de tu voluntad, ahí yo quiero estar. No importa lo que suceda. Yo descubrí una vez que, de chiquito decían que el cristiano tenía que vivir una vida perfecta. Que todo le iba a salir bien. Si no salía algo bien, alguien decía, mira, tenés una puerta abierta. En Brasil se dice brecha. Tenés alguna brecha en tu vida. Algo existe mal. Tenés un pecado oculto. Cuántas veces yo paré y me quería rasgar el pecho para encontrar ese pecado oculto. Que tanto me trababa en mi ministerio. Pero encontré un salmo que dice, aunque ande por el valle de sombra de muerte. O sea, si David pasaba por el valle de sombra de muerte, ¿por qué yo no? El valle de muerte está. La única diferencia es que yo decido si voy a pasar por ahí solo o si Dios va a estar conmigo. Y después veo un pasaje que dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo demás no interesa. Esa es mi versión. Busca a Dios y toda su justicia. Lo demás no importa. Él se encarga. Son añadiduras. Y entiendo que, todo eso hablando sobre la administración, yo entiendo que lo único que tenemos que hacer es reconocer quién es Dios. Es saber quién es Él. Todo lo demás va a nacer naturalmente. No importa el dolor. No importa la situación. No importa no ver el objetivo, ¿no? Acá hubo un devocional del pastor Diego Campos allá de Brasil que hablaba sobre el arquero. Ya les comenté. Algunas personas me escucharon. El arquero cuando va a tirar una flecha, él no apunta al blanco. Porque, y más, el blanco está lejos, él apunta, mira al blanco, la flecha va a perder fuerza, va a caer antes de llegar al blanco. Entonces él apunta para arriba, según el viento, según la humedad del aire, en fin, tiene toda una técnica. Y tira la flecha para arriba. Y a veces somos esa flecha. Y vemos que Dios nos tira para arriba. Y pensamos, Dios, pero, ¿qué onda? ¿A dónde me está tirando? Yo tengo que ir para allá. Allá está el blanco. Y va pegando la curva, la curva, la curva, y ¡tum! Cae justito en el blanco. Tenemos que dejar de reclamar de los procesos. Tenemos que dejar de reclamar de los problemas. No busque problemas. Pero no reclame de tus procesos. Dios te está forjando. Dios te está preparando. Queridos, viene algo muy grande. No solo en Argentina. Viene algo muy grande. Y ustedes fueron llamados a ser agentes de la propagación del Evangelio en ese tiempo. Crea. No hay propósito, chicos. Si está pasando un problema, una dificultad, crea que es un proceso para perfeccionar tu vida, tu ministerio. Es para que Dios te alinee con tu propósito. Dios te está traiendo al centro de la voluntad de Él. Él conoce tus lágrimas. Él conoce tu llanto. El llanto secreto. Él conoce, Él sabe, Él te creó. No hay que ocultar de Él. Él te creó. Él te hizo, te formó. Él conoce cada pedacito tuyo. Todo lo que haces bien y todo lo que haces mal. Pero aún así, Él te ama. Aún así, Él tiene un propósito en tu vida. Aún así, Dios te quiere usar. La decisión es tuya de querer o no. Como decía Marco Brunet, a veces sacamos y tiramos nuestra corona a los pies de personas que no tienen nada que ver. Y cuando estamos delante de Dios, tenemos ahí nuestra corona y no la queremos sacar para no reconocer que Dios es soberano, que Dios es más grande que nosotros. ¿Cuántas veces entregamos nuestra adoración o la gloria a otras personas que no tienen nada que ver? Adorando al padre, al hijo, a un equipo de fútbol, a un cantante. Y a Dios, ¿qué hacemos? Entregamos lo que sobra. Es tiempo de priorizar a Dios. Estamos terminando el año. Hoy es el último devocional y la palabra no tiene nada que ver con lo que estoy diciendo. El estudio no tiene nada que ver. O sí, tiene parte, pero está terminando el año. Míre hacia atrás. Todos están reclamando de 2020. Todos. Yo doy gloria a Dios por el 2020. Porque estamos acá en ese momento mirando caritas acá de Venezuela, de Colombia, de Estados Unidos. De otras provincias de Argentina, de Córdoba. Tenemos acá Tanti. Tenemos, ¿quién más es de Córdoba acá? Marina también. ¿De Córdoba no, no? Marina no. De Córdoba también. Todo ese fruto del 2020. Todo eso. Cada uno de ustedes es fruto de un año difícil, pero un año de propósitos. Entonces, no, no desprecia ese año que Dios te levantó. No desprecia. Y más, fue un año de oportunidades. Aprendimos, mira, justo pusieron ahí también. Fue un año de oportunidades. Fue un año que yo conocí a ustedes. La mayoría. Hay personas acá que estudiaron personalmente. ¿Quién fue? Mónica Tauceda. Amelia. Karen. Nadie más. Y Jenny, que era mi compañera. Todos los demás. Y Lucas, Luquitas. Todos los demás nos conocimos gracias a ese año. Y como ustedes, hay un montón de gente. En marzo eran 180 alumnos presenciales. Imagínense. 180 alumnos cuando cumplimos un año de vida. O sea, es lo ideal para cualquier escuela. Y vino la cuarentena y Dios dijo, no, no quiero que la escuela sea local. O sea, la visión es para naciones. Entonces, ¿sabe qué? Todos adentro. Empezar a trabajar todo online. Para que la visión sea propagada, ¿no? Acá estoy leyendo los comentarios. Entonces, querido. No pierdan la oportunidad de entregar tu adoración a Dios. No dejen pasar. Eh, fue el sábado pasado. O el domingo pasado. Yo estaba en Córdoba. Y sucedió una situación. No comenté con nadie. Solamente con el pastor. Y con su esposa, que es médica. En la mesa, comiendo. Hablé sobre ese tema. Me fui a dormir. Me fui a dormir. Y me agarró un pánico. Por una situación. Vino sobre mi vida un espíritu de muerte. Pero tremendo. En el momento de dormir. Y empecé a pensar en mi vida. Wow. Si me muero, ¿qué sucede? ¿Qué pasa con adorarte? No delegué a nadie. ¿Y quién se va a sacar? O sea, todos los alumnos se van. Y empecé a pensar en mi vida. Uy, ¿y ahora? ¿Y quién va a dar las clases online? ¿Cómo van a ser? ¿Y mis hijas? ¿Quién va a atender a mis hijas? Y eso me hizo reflexionar. Pero no era miedo. No era miedo. Fue un tiempo de organizar. Y empecé a pensar en todo lo que sucedió el año. Hoy estamos acá. Mañana no sabemos. Hoy tenemos la oportunidad de entregar a Dios nuestra adoración genuina. Mañana no sabemos. Hoy tenemos la oportunidad de honrar a nuestros compañeros. Mañana no sabemos. ¿Por qué dejamos las cosas de Dios siempre para mañana? ¿Por qué pensamos en seres de bendición siempre mañana? ¿Y si mañana ya no estás? ¿Qué pasaría si Dios te da una palabra para una persona y vos te la guardás? Y el día que vaya a buscar a esa persona, esa persona ya no está. ¿Qué pasaría? No pierdan tiempo con las cosas de Dios. Aprovechen ahora que pueden adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y hacerlo. No sean tímidos. No pongan esa barrera de, ¡Ay, no, yo soy tímido en la cámara, no voy a levantar mi mano, no voy a orar! No hagan eso, chicos, el tiempo pasa, sí. Yo, para terminar esa reflexión, yo estuve en Brasil en agosto del 2018, 19. Fui a la casa de mi hermana muy apurado, porque fui a rendir un examen, fue ese en 2020, sí, fue 2019. Fui a la casa de mi hermana y de bronca no quise ver mi familia, porque yo dije, hace siete años estoy en Buenos Aires, nadie me buscó. Entonces, ahora no voy a buscar a nadie, no voy a ver a nadie. Los que me quieran ver, que venga a la casa de mi hermana. De hecho, vinieron unos cuantos a verme. Y bueno, y nos gozamos. Regreso. Cuando estoy yendo, camino al aeropuerto, para regresar, publica en el grupo de la familia, qué lástima, que no fuiste a ver a tu abuela. Yo digo, no hay problema, en febrero vengo. Mi abuela falleció. Y no la vi. Eso me dolió tanto, porque dejé para después. Y eso, ¿por qué fue mi abuela? Imagínate Dios con nosotros, que somos su obra, su creación. Y siempre lo dejamos para después. Siempre lo dejamos para después. Va a llegar un momento que ya no vas a poder dejar para después, porque se acabó tu tiempo. ¿Y qué estás haciendo para bendecir a tu hermano? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué adoración estás entregando a tu Dios? Él te creó. ¿Cómo respondemos a Dios todo lo que Él nos da? Todos tienen salud. Todos están bien. ¿Cómo respondes a Dios todo lo que Él te da? ¿O te vas a enfocar en lo que fallaste? ¿O en qué falló el otro? ¿En qué te vas a enfocar? Bueno, vamos al estudio. El estudio de hoy se llama El silencio de Dios. Qué fuerte, ¿no? Bueno, ¿qué es el silencio? El silencio es un arma muy poderosa cuando la sabemos usar. Después voy a explicar por qué. El silencio es una de las mejores armas para prepararte para otro nivel, tanto espiritual como personal. El silencio te obliga a parar y evaluar decisiones. Yo voy leyendo y después explico cada punto, ¿sí? El silencio te lleva a revés tus errores. En el silencio es cuando realmente estamos atentos a lo que pasa cerca de nosotros. El silencio revela el carácter de quienes nos rodean. El silencio de Dios nos revela quienes somos. Y el silencio de Dios no es castigo. Es una preparación para nueva fase. ¿Por qué? Cuando, cuando ustedes van a rindir un examen, está ahí tu profesor. El maestro está presente. ¿Pero cómo está el maestro? En silencio, ¿verdad? Pueden estar a interactuar por el chat. Los quiero leer, por favor. Cuando vamos a rindir un examen, el maestro está presente ahí, pero está en silencio. Porque hay cosas que dependen de nosotros. Hay cosas que dependen de un crecimiento nuestro, un aprendizaje para pasar a otro nivel. Entonces, el silencio es la antesala de un nuevo nivel para nuestra vida. Yo leí, mientras preparaba el estudio, leí un testimonio de una persona, el hermano de Marco Brunet, Tiago Brunet. Él decidió hacer un tiempo de silencio. Él tenía tres amigos y decidió hacer un silencio, un periodo de silencio. No respondía a nadie. Uno se preocupó muchísimo. Amigo, ¿cómo estás? No me respondes. ¿Pasó algo? ¿Estás bien? Sí. Está todo bien. Generalmente no eres así. ¿Qué pasa? Y dejaba en visto. Hizo un tiempo de silencio. Uno se interesó y se acercó más a él. Otro, no le importó mucho. O sea, habla, no habla. Bueno, listo. Y la otra característica de la otra persona fue, bueno, sí, ese quién se cree. Era amigo, sí. ¿Y ese quién se cree? Ya no me responde. ¿Quién se cree? Se subió al caballo, me pasó a mí en la escuela. Hubo una persona que me dijo eso también. Y ojo que no hice silencio. Entonces, ¿quién se cree ese? ¿Sabe qué? Ya no le hablo nunca más. Bueno, evaluando esa situación, vemos que uno se acercó más a él. Se volvió aún más amigo de él. Cuando pasó ese tiempo, ese proceso de tratamiento, de silencio, eran más amigos que nunca. Otro estaba ahí. Era, no era, no le importaba mucho. Pero el otro salió de su círculo de amigos. Porque no tenía una amistad, verdadera, sincera. Se subió al caballo, sí. Eso me dijeron a mí. Dios, cuando no te responde, es porque Él está preparando, te está preparando para otro nivel. Dios no se olvida de vos. Dios no se olvida de su creación. Eres la creación más apreciada de Dios. Él te formó. Él no te va a olvidar. Dios te prepara. Otra cosa, el silencio nos hace pensar. Porque, viste, cuando venís a full, a full, haciendo un montón de cosas y sucediendo un montón de cosas, y de la nada un silencio. Y vos parás así. ¿Para qué está sucediendo acá? Dios no me está respondiendo. ¿Dónde fue que erré? ¿Qué hice? O otra persona deja de hablarte. Una persona que te hablaba diariamente, ya no te habla. Y vos empezás a pensar en las palabras que le dijiste, cómo le hablaste. Empieza a evaluar tus actitudes para saber si hiciste algo mal. Entonces, el silencio te hace crecer en eso. Te va a hacer rever tus errores. Te va a hacer crecer. Te va a hacer tener más cuidado con lo que hablas. Te va a hacer ver quiénes realmente son tus amigos. ¿Quiénes son esas personas que te impulsan a hacer tu propósito? Todo eso se descubre en el silencio. Para entender el impacto del silencio en las personas. Cuando estamos en silencio, es el momento de evaluar quiénes están cerca nuestro y cómo lidian con nuestro silencio. La interpretación de las personas sobre tu silencio está relacionada con lo cuánto está herida. Eso es importantísimo. Cómo la persona reacciona a tu silencio, así es como ella está herida por otras situaciones. Quizás no con vos, pero quizás sufrió algo, pasó por algo y esa herida está abierta y responde a tu silencio de la misma forma como la hirieron. El silencio revela a quienes realmente se preocupan por nosotros. Nuestro silencio mide el impacto en las personas de lo que realmente representamos y sus intenciones. Tres características básicas del tiempo de silencio. Alejamiento que hablamos, si no me habla tampoco le hablaré. Acercamiento, también hablamos. Evaluación personal y búsqueda por entender el motivo. Yo soy así. No, no, no te quiero hablar, pero decime el por qué. Mientras no me digas el por qué, yo no me muevo. Yo soy así, viste, terco. Y crítica. Juzga sus actitudes y comportamiento, busca a otros para hablar y justificar su distanciamiento. Esas tres características van a definir tu entorno. ¿Qué personas tienes cerca tuya? ¿Qué clase de personas están para sumar a tu ministerio, o a tu propósito? A veces nos ponemos triste cuando Dios aleja personas de nosotros. Me pasó también. Dios alejó personas de mí porque estaban en esa categoría. Vamos al silencio de Dios. En Génesis 22, cuando Dios está en silencio es el momento de evaluar quiénes somos y buscar qué área de mi vida Dios quiere tratar. Dios no se olvida de nosotros. Dios trata con nosotros. Cuando Dios está en silencio empezamos a pensar en lo que hicimos. Buscamos los motivos para ese silencio. Evaluamos nuestra vida. Eso sucede, ¿verdad? O solamente a mí me pasa. Hay personas que responden al silencio de Dios con indiferencia y se alejan más. O sea, ah, ya que Dios no me quiere hablar, Dios no me responde mismo, entonces ya no le sigo. Si Dios no me quiere hablar, problema de él, mira, perdió todo eso. Como si Dios fuera menor o más chico que nosotros, más pequeño que nosotros. nosotros ante ante el silencio de Dios debemos acercarnos más a él. Van a ver que hay mucho más ruido acá porque el micrófono es más sensible. Ahí está pasando una ambulancia, un patrullero, no sé, perdón. El silencio de Dios nos lleva a evaluar la situación que estamos viviendo para llevarnos a otro nivel en él. El silencio de Dios es la oportunidad de corregir los errores para crecer. Alguien que me abra Job 3429 por favor. Alguien Josué 610 Alguien Marcos 15, 33 y 34 Listo Job. Job ¿Cuánto? 3429 aquí lo tengo. ¿Lo leo? Sí, por favor Mónica. Pero ¿quién puede condenarlo si él decide guardar silencio? ¿Quién puede verlo si oculta su rostro? Él está por encima de pueblos y personas. ¿Sigo? Amén. Hasta el 29. Ok. Josué 610 Acá ya lo tengo yo. Bien. Josué 610 Bien. Y Josué mandó al pueblo diciendo vosotros no gritaréis ni seguridad vuestra voz ni saldrá la palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga gritad entonces gritaréis. Amén. El silencio vino antes de qué? De la victoria. Antes de gritar. ¿Y por qué pasó después que gritó el pueblo? Se cayeron los muros ¿no? Vino la victoria. Se cayeron los muros 1334 Yo lo tengo por favor Cuando vino a la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo Eloi Eloi la masa Bactaní que traducido es Dios mío Dios mío ¿por qué me has desamparado? ¿Qué sucedió después de ese silencio? Jesús murió ¿no? Y luego Sí resucitó O sea antes de la muerte de Jesús y que él resucitara Dios también Dios hizo silencio con el mismo Jesús El silencio de Dios hacia Jesús fue antes de su muerte después de eso él le resucitó y esta fue la victoria más grande de Jesús pero antes de enfrentar o de de obtener esa victoria que impactó impactó la humanidad hasta el día de hoy él pasó por el silencio de Dios él enfrentó el silencio de Dios a punto de gritar Dios mío Padre ¿por qué me abandonaste? Dios estaba en silencio se le pasó a Jesús ¿por qué no nos va a pasar a nosotros? ¿cómo estamos encarando cuando nos damos de frente con el silencio de Dios? el silencio es un filtro que nos acerca o nos aleja los beneficios del silencio de Dios es la antesala de un nuevo nivel filtra a quienes son necesarios para el nuevo tiempo a mí me pasó en la escuela que Dios sacó personas antes que la escuela entrara a otro nivel porque esas personas no estaban preparadas para vivir ese nuevo nivel Dios quería llevarme a mí a otro nivel y yo estaba aferrado a otras personas que no me iban a llevar a ningún lado refuerza nuestra búsqueda hacia él o de él ¿no? confiar completamente en Dios y sus procesos qué lindo es confiar en Dios cuando él está en silencio es decir Dios no te escucho no te veo no veo las cosas suceder pero aún así estoy en tus manos no hay cosa más linda que eso no hay cosa más linda que demostrar a Dios que aunque no vea yo sé que él está obrando como dice la canción nuestra postura ante el silencio de Dios tiene que generar una búsqueda más grande de su presencia aunque no lo pueda ver yo sigo buscándolo hay personas que deciden alejarse de él ya que no me responde problema listo yo me voy a otro lado a otro lugar donde sí me responde poder desechar lo que nos aleja de nuestro propósito porque evaluamos donde nos equivocamos y corregimos nuestros errores eso sucede en cuanto Dios está en silencio porque mientras no hay silencio no evaluamos no paramos para evaluar lo que está mal o lo que hicimos mal nos afirma más donde estamos plantados nos enseña a obedecer sin importar la circunstancia y después del silencio viene el cumplimiento de la promesa así como Dios promete él cumple así como Jesús dijo que iba a resucitar el tercer día él resucitó pero antes él tuvo que experimentar el silencio de Dios y para mí fue el mayor o el dolor más grande que Jesús tuvo como persona humana fue cuando sintió que perdió la conexión con Dios porque todo él soportaba en Dios porque él era el mismo Dios pero cuando él pierde esa conexión es ahí para mí que fue el dolor más desgarrante o desgarrante esa palabra existe ¿no? desgarradora que él sintió porque él sintió que no tenía ya la conexión con el padre quien no conoce a Dios duda de su existencia y el que conoce a Dios busca respuestas en su silencio mi pregunta para vos hoy es ¿conocés al Dios que adoras? ¿conocés al Dios que trabaja en tu vida? ¿conocés al Dios que te creó? en el silencio de Dios ¿cuál es tu actitud? ¿dudar si realmente él existe o buscar respuesta en su silencio? ¿cuál es tu postura delante del silencio de Dios? yo estoy leyendo acá el chat les dejo eso para que piensen ¿cuántas veces pasamos por un momento de silencio donde buscamos a Dios y no encontramos no lo encontramos buscamos respuestas y no las llamamos a punto de yo hablo de mis experiencias personales de buscar a Dios con tanta desesperación de querer respuestas y no encontrar y seguir y diciendo Dios pero estoy solo ¿dónde estás? ¿dónde estás? eso nos acerca más a Dios mientras que hay personas que ante el silencio de Dios primero como está escrito duda de su existencia segundo no solo ponen duda su existencia pero empieza a decir a otros no ¿sabe qué? Dios Dios me abandonó Dios no existe ese Dios que me dejó tirado ese Dios que llevó un pariente un ser querido ese Dios que me quitó mi trabajo ese Dios que me quitó mi salud y se aleja cada vez más de Dios mientras lo que Dios quiere para nosotros que nosotros busquemos más cada día buscar 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 Dios quiere que pasemos de nivel Dios no quiere que estemos estacionados en el mismo lugar toda la vida Dios no te quiere un banquito de una iglesia sentado toda la vida yo conozco personas que hace 80 años está ocupando la misma silla y solo no escribe el nombre en la silla porque el pastor le reta pero hay personas así Dios te quiere mover del lugar Dios quiere sacarte de tu comodidad y que y que vas a hacer cuando Dios esté en silencio cuál va a ser tu postura cuando miras al cielo y dices señor acá estoy bueno tuve una semana hermosa empieza Dios perdí mi trabajo donde estás Dios mi familia me dio las espaldas donde estás Dios estoy solo no tengo nadie donde estás y Dios calladito mirándote mirando como sanas y por otro lado uno piensa uy como Dios me está haciendo daño Dios me abandonó Dios no me quiere nadie me quiere todos me oyen este Esther ya puso en ese 2021 ya no me vuelvo a sentar es así chicos muévanse de la posición de comodidad Dios está en silencio amén te quiere llevar a otro nivel no se conforme con la situación que están aunque sea una situación buena no se conforme porque Dios tiene más está pasando un mal momento Dios tiene momentos mejores estás en el mejor momento de tu vida puede ser mejor todavía depende de vos deje de preguntar cosas que no corresponde a Dios concéntrate en hacer su voluntad busca Dios su justicia lo demás él te va a dar él te va a dar yo soy ejemplo yo soy testimonio vivo de eso cuando no había comida parecía el pancito cuando no tenía donde dormía había silla Dios no te va a desamparar Dios no te va a dejar solo y si no escuchas espero que sea pronto porque yo también te extraño un montón ¿a quién? ¿a quién extrañas Moni? perdón perdón bueno ya me perdí bueno regresando cuando cuando ves que la situación está complicada cuando Dios no te responde concéntrate en buscarlo y si no sabes cómo buscar adorarlo con tu vida con tu servicio no sé si ya les pasó a ustedes y a mí me pasó y pasó con una persona también de la escuela viste ese momento que vos estás ahí en el momento de adoración y todo llorando todo teniendo una experiencia y vos nada y le dices Dios ¿dónde estás? yo también quiero eso y ve uno llorando y te acercas y tocas por ahí te contagia viste y nada y ve todos que todos están llorando y contando testimonios maravillosos de la reunión y vos pensás en el acorde que pifiaste o la cantante que desafinó y decís no puede ser Dios estábamos en el mismo ambiente todos tienen una experiencia contigo y yo no es ahí donde Dios prueba tu decisión bueno no sentiste mi presencia ¿qué vas a hacer? te vas a ir te vas a ahogar en el alcohol vas a buscar una droga para rellenar ese vacío o me vas a demostrar que realmente me quieres encontrar les aseguro si te plantas ahí y decís Dios de acá no me muevo hasta que no te vea como hizo Moisés que Dios cambia los planes ¿saben? Dios no quería presentarse a Moisés y Moisés dijo yo te quiero ver dale de acá no me voy a mover acá estoy y listo listo ya no te hablo hasta que me aparezca acá estoy y Dios dice bueno ya que no vas a cambiar así no me puedes ver de frente porque te vas a caer muerto entonces metete a la cueva yo voy a pasar y me vas a ver de espalda esa experiencia nadie te la quita en el momento que vos buscas a Dios y no encontras y seguís y seguís y seguís cuando se da ese encuentro es para toda la vida es una experiencia que no se explica y más cuando tenés esa experiencia seguís buscando porque querés más y más y más genera hambre de él entonces querido si Dios está en silencio hoy en alguna área de tu vida siga buscando no reclame no reclame no le diga a otro mira a mí Dios no me habla no sea un quejoso no critiques a Dios busque Dios está ahí para ser hallado por nosotros busque ore dedique tiempo agarra la Biblia estudie la Biblia y decirle Dios mira yo no me voy a detener hasta que no tenga un encuentro contigo depende de vos no depende de él adora adora no es solamente cantar ojo adoración no es cantar es postrarse delante de él adorar es postrarse delante de él tanto en el griego como en el hebreo ¿no? hebraico la traducción es la misma es postrarse delante de él eso es adoración ¿cómo adoras a Dios? ¿te postras delante de él o cantas algo que te parece lindo como es tu vida de adoración solamente en la iglesia cuando cantan o tu vida es realmente una vida que adora a Dios con tus palabras con tus actitudes con con tu testimonio nosotros predicamos con nuestro testimonio hablamos cuando es necesario pero predicamos con nuestro testimonio contaba acá creo cuando arrancamos que el sábado el sábado fui a comer con mi hija y una pareja de amigos y acá en Puerto Madero cuando íbamos a cruzar no pasaba un auto pero el semáforo estaba en rojo para mí para cruzar y me freno con mi hija y mi amigo me dice dale no puede ser tan correcto yo dije no es mi integridad dale pero no viene auto yo digo sí pero ¿sabe qué pasa? yo le digo a mi hija no cruce en rojo y yo voy a cruzar ¿qué ejemplo le estoy dando? la integridad es hacer lo correcto cuando nadie me esté mirando entonces yo le dije yo enseño con mi testimonio porque yo le voy a decir no cruce en rojo pero estoy haciendo algo que a ella le va a impactar mira mi papá dice para no cruzar en rojo pero cruzó porque no venía auto entonces cuando no venga auto yo sí puedo cruzar en rojo y así pasa también con la Biblia chicos no peguen chicos busquen a Dios y yo no busco ustedes van a creer en lo que yo digo no me van a creer y así en la sociedad ve a ustedes también con tu vida con tu ejemplo con tu testimonio están predicando y solamente hablan cuando es necesario pero tu vida es un testimonio vivo que está difundiendo de lo que Dios lo que Dios hizo en la vida de ustedes y las personas están mirando crean que te miran porque cuando te equivocas vienen 10 a criticarte porque te están mirando están pendientes de lo que haces de lo que hablas si cruzas en rojo si respetas a tu papá a tu mamá o si honras a tu hijo a tu hija como le decís no hola mi amor esa es la tarea idiota cuántos padres maldicen a los hijos y dejan esa 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 semilla en su corazón por toda la vida generando traumas a mí me pasó yo no soy nadie yo no voy a llegar a ningún lado a mí Dios no me tiene en cuenta nunca voy a ser un profesional porque son palabras que fueron sembran en mi vida no sirvo y ahí genera que la enfermedad del momento que es la depresión ¿no? la baja autoestima baja estima en fin tenemos que tener cuidado con lo que somos porque las personas están mirando quienes somos y también tenemos que ser sinceros con Dios aún en su silencio porque Dios nos prepara para llevar a otro nivel están en silencio Dios nos está preparando cuando Dios está en silencio Él está trabajando en nosotros en nuestra paciencia en nuestro en nuestra mansedumbre en nuestra perseverancia existe existe esa palabra perseverancia perseverancia ¿no? hay palabras que me cuestan todavía entonces queridos Dios lo llamó algo grande un Dios extraordinario no hace obras ordinarias ustedes son obras extraordinarias de un Dios extraordinario y el propósito que Dios tiene en la vida de ustedes es extraordinario crea en eso cuesta uff díganme a mí me cuesta horrores creer eso pero quien dice Dios no soy yo no es el pastor no es el líder Dios dice eso Dios tiene un propósito en tu vida es el momento llegó la hora de que Él cumpla el propósito en la vida de ustedes yo sé lo que estoy hablando porque sé lo que viene para la escuela hay cosas grandísimas que ni yo puedo creer todavía de lo que Dios está haciendo y ustedes son parte de esa visión Dios ustedes están acá porque Dios los está preparando para ser punta de lanza no para tu barrio no sólo para tu casa pero para naciones Dios es el momento de que Dios empiece a honrar las lágrimas es el momento que Dios empieza a honrar el sacrificio todo ese sufrimiento todas las dificultades que pasaste ese es el momento en que Dios te va a empezar a honrar como estudiamos en el libro de Esther y cuando llega el momento de que Dios te honre es de la mejor forma miren lo que pasó a Mardoqueo Mardoqueo salvó la vida del Rey y no recibió nada a cambio y más la Biblia dice que se olvidaron de él pero cuando llegó el momento de la honra su mayor enemigo lo llevó a pasear en caballo y gritando eso es lo que Dios que el Rey hace a los que le son fieles y más la horca que tenían preparada a Mardoqueo fue para Amán el mismo que estaba planificando su muerte humillándolo porque a 25 metros de altura pero Dios es un Dios que honra y bueno y Mardoqueo recibió esa honra en el momento justo entonces es el momento en que Dios empieza a derramar sobre la vida y el ministerio de ustedes su honra no para que ustedes se glorifiquen pero para que él se glorifique a través de ustedes creen en eso tomen esa palabra pero crean de verdad crean no son palabras mías es bíblico es bíblico no es invención mía no es que yo me estoy haciendo el profeta está escrito crean y tomen esa palabra póngala en práctica todo lo todo lo que tiene que hacer simplemente entregar tu vida completamente en las manos de Dios y él va a hacer todo lo que él tiene que hacer a través de tu vida y en tu vida también te va a honrar te va a usar para impactar vidas para impactar personas crean chicos ya es momento ya de que den otro paso olvídense 2020 2020 fue un año de victorias de oportunidades de cosas grandes pero 2021 tiene que ser mejor 2022 mejor y así se mueven los hijos de Dios porque Dios mi Dios es grande mi Dios es Dios de cosas grandes y yo soy instrumento en sus manos ustedes son instrumentos en las manos de Dios crean en eso agárrense de esa palabra porque el que prometió es fiel para cumplir todo cada palabra que él dijo estás pasando por el silencio que vas a hacer acercate a él busca más hacer ruido estás en el silencio hacer ruido evalúa tu vida y empezar a hacer ruido Dios acá estoy volví de acá no me voy Dios mi vida está difícil no me interesa lo que me importa está en tu presencia cuando estoy en tu presencia toda mi vida se arregla cuando estoy en tu presencia todo lo lo malo que me sucede se vuelve bueno porque va a alejar las personas que me alejan de ti me va a alejar de situaciones que me quitan de tu presencia entonces prefiero estar un día en tu presencia que mil días fuera de ella busquen de Dios chicos busquen de Dios él te quiere usar Dios se quiere glorificar a través de tu vida amén alguna pregunta comentario que silencio ahora no hablen no me dejen no no hagan silencio ahora es momento de hablar buenas noches Claudio Dios te sea bendecido y fortaleciendo como estoy bien gracias a Dios buenas noches a todos Dios los bendiga justamente yo estoy pasando por un momento así justamente yo y por eso también me conecté necesitaba escuchar y pasé por mucho tiempo atrás desde chica también queriendo conocer a Dios o queriendo saber quién era Dios y hubo momentos en mi vida en los cuales yo le decía señor porque a mí esto porque yo hago tu voluntad yo quiero hacer el bien y a los malos les va bien a mí me va todo mal me quejaba por todo de hecho le pedí hasta que me quiten la vida si es posible que yo me quería ir con él no sé pedía tantas cosas y y nada por esa misma situación ahora estoy pasando nuevamente pero me di cuenta que ya no no digo lo mismo sino que aprendí a depender de él y a saber que él hace su voluntad como él quiera y que tiene mejores cosas entonces aprendí a confiar y ya estar tranquila a pesar de que todo vaya medio raro alrededor y nada aprendí a confiar en él gracias a Dios y fue de bendición para mí escuchar esta palabra y doy gracias a Dios y glorifico a Dios también por sus vidas que les parece si escuchamos alguien quiere decir algo más bueno yo voy a poner un tema si y mientras mientras escuchan ese tema seguramente lo conocen y ya seguramente ya tienen la cabeza que tema es yo quiero que todo silencie el micrófono si y empiece a hacer su oración personal con Dios o sea nada programado no viste que cuando nos piden para claro puedes orar y ya empezás a programar tu oración no bueno yo voy a orar para bendecir la vida de eso y bueno la palabra es eso sin programar entre vos y Dios entrega a Dios ahora las palabras que nacen dentro de tu corazón y sé sincero ser sincero que es sabe que Dios mira como yo dije ya una vez yo oré a Dios y yo dije Dios estoy podrido de estar sentado en una silla así que hace algo ya no quiero estoy podrido esa situación no me la banco como si yo lo tuviera ahí cara a cara y Dios estaba en silencio en ese momento entonces aprovechar ese momento y empezar a decir sé sincero y si tienes bronca soltala sé sincero con Dios sabe que Dios estoy recontraenojado mejor ni me hable no sabe que mejor así háblame sé sincero con Dios pero desde tu esencia sé sincero con Él para que Él pueda encontrar en tu corazón un espacio donde Él pueda empezar a obrar en tu vida y que pueda toda la raíz de armadura amargura toda raíz de tristeza toda raíz de rencor yo te invito a que cierres los ojos ojalá no se me tilde en internet déjame cambiar acá el micrófono Claudio no se escucha ahí sí se escucha ahí aquí estás debemos mover te adobaré te adobaré aquí estás obrando en mí te adobaré te adobaré aquí estás debemos mover te adobaré te adobaré aquí estás obrando en mí te adobaré te adobaré te adobaré te llamamos milagros abres camino cumples no besan ni sentinierlas mi Dios así eres tú así eres tú milagroso abres camino cumples no besan tus sentinierlas mi Dios así eres tú aquí estás aquí estás sonando mi corazón te adobaré te adobaré te adobaré aquí estás tocando mi corazón tú te adobaré te adobaré te adobaré te adobaré te adobaré milagroso abres camino no besan Luz en tinieblas Mi Dios Así eres tú Milagroso Abres camino Luz en tinieblas Mi Dios Así eres tú Aquí estás Tocando mi corazón Te adoraré Te adoraré La que sale Sonando mi corazón Te adoraré Te adoraré Hoy siempre te he llamado Milagroso Abres camino Luz en tinieblas Mi Dios Así eres tú Milagroso Abres camino Luz en tinieblas Mi Dios Así eres tú Así eres tú Así eres tú ¡Adiós! 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 sí y y y y y y y y Así eres tú, milagroso, abres caminos, sufres promesas, no sé ni qué hablar, mi Dios, así eres tú, solo así eres tú. Así eres tú, así eres tú. Señor, en el nombre de Jesús, en esta hora queremos conectar contigo, Padre, desde lo alto, que tú trabajes en nuestras vidas, desde lo más profundo de nuestro corazón. Señor, tú ves los corazones de cada una de estas personas que están en este lugar, Padre, y tú sabes lo que allí hay. Tú sabes de sus pensamientos, de sus emociones, de sus sentimientos, Señor. Yo te pido que vos obres en el nombre de Jesús. Trabaja en cada una de nuestras vidas, Señor. Sabemos que este año ha sido un año de desafíos. Tú nos has puesto a prueba, Señor, y hasta aquí llegamos en victoria, Señor. Hasta aquí hemos llegado. Y aunque hayamos pasado por desiertos, Padre, sabemos que tu presencia siempre nos acompañó. Oro por la vida de cada uno de mis hermanos que está en este lugar. Y te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú te reveles a sus vidas. Señor, que tú les hables. Quizás tú ya les has puesto un mensaje en el corazón y no lo han podido decodificar, no lo han podido entender, Señor. Pero que en este tiempo, Padre, tu presencia los inunde de manera tal que puedan saber qué es lo que tú quieres hacer con sus vidas en este momento. Qué es lo que tú quieres hacer con sus vidas en este tiempo. A dónde los quieres llevar, Señor. Ministra sus vidas en el nombre de Jesús. Señor, acá hay personas que están conmovidas en el espíritu. Que tú les estás hablando y poniendo un mensaje en sus corazones. Padre, aquí hay presencia tuya, Señor. Lo podemos sentir. Que tú los desafíes, Señor, a tener un 2021 poderoso en ti, Señor. Un 2021 de victoria, Señor, de alcanzar esos propósitos a los cuales tú los quieres llevar. De poder concretar, Señor, los ministerios a los cuales tú los quieres, Señor, llevar. Que cada uno de mis hermanos hoy disponga sus vidas para que tú los uses, Señor. Que podamos ser herramientas útiles en tus manos. Señor, esas herramientas que tú quieres utilizar. Que cuando tú entres a la carpintería estemos, Señor, ahí a la mano, dispuestos y disponibles para que tú nos uses. Señor, muéstranos lo que tú quieres hacer con nuestras vidas. Queremos ser sensibles en el espíritu, Señor. Queremos aprender a conectar contigo. Si es que hasta ahora no lo hemos hecho. Padre, te pedimos perdón. Necesitamos dejar de estar distraídos y ponernos, Señor, en sintonía contigo. En el nombre de Jesús. Trabaja en nuestras vidas, Señor. Trabaja en nuestras vidas. Quizás tu silencio tenga que ver con el proceso en el cual tú nos has llevado, nos estás metiendo. Porque necesitas trabajar con nosotros tantas cosas. Nosotros necesitamos, quizás, desarrollar la paciencia, desarrollar nuestra fe, Señor, y hacernos fuertes en ti para poder bendecir otras vidas que vienen detrás nuestra. Señor, tú nos llevas a más. Lo podemos sentir y lo podemos saber, Padre. Tú nos quieres llevar a más. En ti, solamente en ti podemos ser ilimitados, Padre. Pero cuando nosotros comenzamos a actuar y a querer resolver las cosas con nuestras fuerzas, entonces nos debilitamos, entonces desmayamos, entonces perdemos fuerza, perdemos fe, nos caemos, Señor, y nos cuesta levantarnos. Padre, pero que tú, que tus fuerzas sean sobre nuestras vidas en esta hora, en el nombre de Jesús. Necesitamos activarnos en ti, Señor. Necesitamos despertarnos para que tú nos des las indicaciones y las coordenadas para este tiempo, Señor. Sabemos que viene un año poderoso en ti, un año lleno de proyectos. Señor, un año de grandes desafíos para cada uno de nosotros. Pero si nosotros te cerramos a ti la puerta de las posibilidades, tú eres un Dios caballero y no nos vas a obligar a hacer cosa que nosotros no querramos. Padre, impúlsanos a salir de nuestras zonas de confort. Queremos madurar en ti, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por la palabra. Gracias por lo que tú nos has hablado, por lo que tú has revelado a la vida de Claudio. Porque tú también lo has usado en esta noche para poder hablar a nuestras vidas. Y hacernos entender, Señor, que si tú haces silencio, no es porque no te importen nuestras vidas, sino porque quieres seguir trabajando, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de tu Jesús. Amén y amén. ¿Se escucha ahí? Ahí sí se escucha. No hay la generación que va a venir. La generación ya está vigente. Dios necesita que ustedes activen para impactar a los chiquitos y empezar los cambios en la sociedad desde ahora. No es cuando tenga 18, cuando tenga 20. Es ya. El tiempo de Dios es ahora. Abigail, Claudia, Pilar. Yo digo las tres juntas porque tiene la cámara apagada. Ajá. ¿Viste? Llegó la hora, es el tiempo de ustedes. Crea en esa palabra y activen. Muévanse de una posición de comodidad a la posición que Dios quiere llevar a ustedes. Amén. Yo salgo bendecido de ese devocional porque Dios me ministra a mí también. No, no. Nadie acá es dueño de la palabra o de la verdad. Dios me ministra mucho en esos devocionales. Y para mí es muy importante. No se olviden. La frase de hoy es llegó mi tiempo. Tomen esa frase y entren 2021 con esa palabra. Llegó mi tiempo. Amén. Llegó mi tiempo.